Día 77 abriendo productos de Aliexpress durante un año. Primero un saludo para Gerson Pardop que nos pidió este saludo el día 63. Ok, veamos el producto del día de hoy. Esta es una memoria USB de 32 GB y la particularidad que tiene es que por un extremo tiene un puerto USB y por el otro extremo tiene un puerto USB tipo C para que lo conectes directo a tu teléfono. Para este modelo en particular pueden elegir entre 4 capacidades de 16, 32, 64 y 128 GB. El valor con envío incluido fue de 7.89 dólares, es decir 6.500 pesos chilenos aproximadamente y demoró en llegar 27 días. Como les decía, por un extremo tienen el USB normal y por el otro extremo pueden tener un USB tipo C y lo conectan directo a su teléfono. Ahora les voy a mostrar qué pasa cuando lo conectan directo al teléfono para que puedan mover sus archivos. Cuando lo conectan al teléfono automáticamente lo reconoce y les muestra ahí que tienen una unidad USB. Acá yo presioné y puede entrar a la unidad USB pero está vacía, así que desde mi galería voy a tomar ciertas imágenes y voy a presionar mover acá abajo y me pregunta dónde. Yo le voy a poner que en el almacenamiento USB. Yo presiono ahí y automáticamente las imágenes se mueven a la memoria. Ahora voy a mostrar el otro paso que lo conecté al computador con el otro puerto, con el USB normal y lo puedo ver como una memoria normal. Aquí pueden ver que están todas las fotos que yo moví sin ningún problema. Así que esa es la forma que ustedes tienen para mover archivos más fácilmente entre el teléfono y el computador. ¡Gracias!